Roberto Novoa, de los brazos veteranos, que hizo tremenda labor la temporada pasada con los Leones, ya integrado hace una semana. ¿Qué tal te ha sentido? Bien, bien, bien. Gracias a Dios ya estamos llegando a poner en forma ya, el plazo me lo siento en salud y tratando otro año más que Dios nos da aquí con el uniforme y bendecido por Dios. Así mismo es, otro año más, más experiencia, ya más veterano, ¿verdad? Te vimos en la Liga Mexicana con unos ciertos problemitas. ¿Qué pasaba ahí? Sí, empecé un poquito abriendo y me pusieron fuera de rol y estuve un poquito cansado y después me dejaron, me dieron un release. ¿Y entonces qué tuviste haciendo cuando volviste al país o te quedaste duro? Volví al país, me tomé un descanso ahí de un mes y después empecé a entrenar. Entonces llegas a los entrenamientos ahora, con tu hermano en el equipo ahora, cuéntanos de eso, a nos dieron la noticia de que yo no voy a estar contigo también. Aquí, tú sabes, trajimos el zurdo ahí a tratar de que nos ayude. Aquí un caso ya veterano también, un muchacho zurdo con experiencia de esta liga, a tratar de que nos ayude ahí en el equipo para tratar de hacer este año a ver si podemos ganarnos la corona. Y el rato ha sido igual con los muchachos, siempre la misma alegría, la misma unión. Sí, tú sabes, este equipo es un equipo alegre, que siempre estamos contentos tratando de hacer lo mejor que se puede y ayudarnos uno al otro a tratar de lograr el objetivo. Muchas gracias, Roberto. A ti, también.